Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos en este evento recordatario de los 10 años del nacimiento de ProBogotá. Señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Honorable Magistrado Gerson Chaverra, Señor Presidente del Consejo de Estado, Honorable Magistrado Milton Chávez García, Señor Óscar Darío Amaya, Magistrado del Consejo de Estado, Señor Vicepresidente de la Corte Constitucional, Honorable Magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, señores y señoras senadores y representantes a la Cámara, señoras y señores del Cuerpo Bibliomático Acreditado en Colombia, señores exalcaldes de Bogotá, señor alcalde mayor de Bogotá Carlos Fernando Galán Pachón, señor Presidente del Consejo Distrital Juan Baena, señoras y señores concejales distritales, señoras y señores secretarios del Gabinete Distrital, señores y señoras presidentes y directivos de la Red Pro, señora Presidenta Ejecutiva de ProBogotá, María Carolina Castillo, señores empresarios miembros de ProBogotá, señores presidentes ejecutivos de ProBogotá Región, señoras y señores comunicadores, señoras y señores invitados especiales. 10 años, a mi edad parece que hubiera sido ayer, la vida pasa rápidamente. A los jóvenes, un mensaje para que se muevan rápido, porque la vida es corta y pasa rápido. ProBogotá comenzó después de algunas, quizá la más avanzada y lo sigue siendo, es ProBogotá, que es un ejemplo para el país. ProBogotá es una entidad vibrante, viva, llena de iniciativas y de servicios a la comunidad. ProBogotá es una entidad apolítica, al servicio de las soluciones de largo plazo de la región metropolitana. Decimos que somos el fe de desarrollo de los temas capitalinos, sea transporte, educación, infraestructura, aguas y otros, aquí tenemos material para quienes tengan interés. Siempre hemos apoyado a las autoridades de nuestra ciudad, hemos trabajado con todos los alcaldes de esta década. Una mención de agradecimiento a nuestros presidentes, Luis Guillermo Plata, Juan Carlos Pinzón y a la actual María Carolina Castillo. Han hecho una realidad y éxito la pretensión que teníamos hace 10 años. Nunca se nos debe olvidar el criterio de la meritocracia. A María Carolina y su equipo, muchas gracias por la organización de esta noche. Aquí todos estamos cómodos, pero todos sabemos el trabajo que hay detrás de una velada como esta. Una mención especial a uno de los inspiradores de nuestra creación y el primer presidente de nuestra Junta Directiva, el doctor José Alejandro Cortés. Un ejemplo para todos, siempre pensando en el bien común y en servir su entorno. Gracias, José Alejo. Desde el principio siempre quisimos ser independientes de la administración distrital. Un balance objetivo siempre ayuda. Todos nuestros miembros son privados, algunos son entidades sin ánimo de lucro. Y, por tanto, somos unos defensores de la democracia, del empleo privado, del libre desarrollo de la personalidad y especialmente de la libertad. Y dentro de esta creencia quisiera compartirles unos temas que nos desvelan. Sea lo primero decir que reconocemos en el presidente de la República a nuestra máxima autoridad. Nunca apoyaremos un golpe blando o no blando. No es nuestra esencia. Deseamos que el gobierno tenga éxito. Compartimos plenamente que el país necesita un revolcón donde la pobreza sea cosa del pasado y todos tengamos unas oportunidades. El desvelo proviene del tratamiento que se le ha dado al sector salud. Afecta a algunos de nuestros miembros. En una hábil forma el gobierno tomó control de la industria. Las EPS son hoy manejadas por la burocracia oficial. O bien porque han sido intervenidas o porque solicitaron su liquidación. No se necesitó de expropiaciones o nacionalizaciones. Se utiliza el poder del Estado. Así se maneja el sistema en los regímenes de las dictaduras del proletariado. Estamos perdiendo libertad. También nos inquieta que en la mesa donde se define el futuro de nuestro sistema económico, se siente en ella el ELN en un acuerdo vinculante. ¿Dónde está el sector privado? ¿Qué mensaje se nos está enviando? La esencia de nuestra sociedad está en la parte civil. El 92 por ciento de los empleados son privados. Que ningún sector de la sociedad civil sea citada a esta mesa nos inquieta profundamente. Nosotros no estamos ahí, pero sí están unos señores condenados en cortes nacionales e internacionales por asesinatos, extorsiones, secuestros, violación de mujeres, reclutación de menores. Este es un tema que nos debe preocupar profundamente. Finalmente, el asedio a la registraduría también nos aterra, y más después de lo que pasó en la hermana República de Venezuela. Todos debemos defender la democracia y la libertad. Esa misma registraduría en las elecciones del 22 certificó su resultado. ¿Qué debemos entender de todo este alborote? Pasé mi vida laboral en la medición y manejo de riesgos. Tengo que decirles que el actual es indeterminado, probable y severo. Dadas todas estas inquietudes, la Junta Directiva de ProBotá ha decidido abrir un capítulo que hemos denominado de comunicación. Necesitamos divulgarle al país lo que hace la sociedad civil en materia de empleo, libre desarrollo de la personalidad, emprendimiento, etcétera. Aspiramos a que las 11 pros del país sean parte de este proyecto y entre todos enarbolemos el tema de la libertad. Nos tenemos que unir. Los riesgos son desconocidos y graves. ProBotá continuará apoyando nuestra ciudad y país en los retos que tenemos por delante. Se necesita el concierto de todos nosotros, con generosidad, tanto en el tiempo como en nuestros fondos. En forma acérrima hay que defender lo que mi abuela decía, que cada cual haga lo que se le venga en gana. Buenas noches.